Luego de tantas informaciones que se han obtenido del libro de Anabel Hernández, la periodista cuenta de dónde sacó esa información y además de eso está muy clara que no tiene el valor suficiente, ni mucho menos tranquilidad, después de dar a conocer algunas cosas. Sin más que decir, sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Close-Up. Muchos se preguntarán por qué ella publicó un libro donde luego de dar a conocer tanta información no siente seguridad y tranquilidad. Pues sí, el día donde ella presentó este libro o lo dio a conocer, Anabel confesó no estar tranquila porque cree que pueden arremeter hacia ella por las cosas que escribió. Sin embargo, esto no va a ser impedimento para que comience a circular el libro. También Anabel Hernández ha recibido señalamientos por parte de los mencionados. Uno de ellos ha dicho que abriría un proceso legal hacia ella y hacia la editorial, esto con el fin de que el libro pueda ser modificado y que quizás la periodista pueda quitar información que se reveló, pero Anabel dice que no le va a quitar ni una sola letra al libro tal cual está escrito, tal cual va a salir y que todos los detalles han sido documentados. Además dijo de dónde sacó esta información para poder redactar este libro. Ella da a conocer que la información que publicó, los nombres que salen allí, todo fue muy bien documentado y que algunos de sus testigos han sido colaboradores de la Procuraduría General de la República y afirma que como han dado testimonios muy increíbles, la Procuraduría los tomó como colaboradores y como esto es así, pues ella quiere demostrar que el nivel de sus testigos es muy elevado. Otra cosa que mencionaría Anabel es que sigue con investigaciones y señala que hay muchas personas del mundo del espectáculo incluidas en estos mismos casos, entonces dice tener una lista muy amplia de mujeres, pero que estos nombres no están en el libro, sin embargo reconoce que cuando termine la investigación va a dar a conocer dichos nombres. Anabel dice que es su responsabilidad mencionarlos, es más, la periodista afirma que muchos de los nombres que ahora ella conoce y que están en su libro primero no tenía la menor idea de que estos famosos pudieran estar incluidos en este mundo hasta que todo salió a la luz. Aunque ya algunas de las personas que salen mencionadas en el libro han dicho que lo que está ahí no es cierto, Anabel señala que el hecho de que ellos lo nieguen pues es algo normal porque muchas mujeres que ahora se encuentran privadas de libertad en su momento dijeron que no conocían el trabajo que realizaba su esposo o su pareja, pero al ser privadas de libertad pues demostraron lo contrario. Hasta los momentos no hay ningún proceso abierto hacia su libro, pero Anabel dice que en el caso de que sea así las personas que ella tiene como testigo están dispuestos a hablar. Sin más que decir si te gustó nuestro vídeo del día dale like, si es primera vez que pasas por el canal suscríbete, síguenos en la red social de facebook y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones de este canal. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo.